Ojo, allá, tu tiempo va, Love HD Sube tu bandera, saca ya tu bandera Sube tu bandera para el reino de Dios Sube tu bandera, saca ya tu bandera Sube tu bandera para el reino de Dios Sube tu bandera, saca ya tu bandera Sube tu bandera para el reino de Dios Basta bandera, ni te has escogido y salte a la tierra La victoria entre tus manos, vense a esa fiela No hay quien pueda, que ven a esa guerra No hay barrera, tampoco frontera Coronación de la vida, salvación de la tierra Sube tu bandera, saca ya tu bandera Sube tu bandera para el reino de Dios Sube tu bandera, saca ya tu bandera Sube tu bandera para el reino de Dios Sube tu bandera para el reino de Dios Sube tu bandera para el reino de Dios Amor y la bondad, recobre mi paciencia Y no te necesitan, no hay avivamiento Sube tu bandera para el reino de Dios Mi corazón conmigo Hey names La santidad enmana de ti La verdad fluye que es mi Espérale mi tona y a mí Basta bandera, ni te has escogido y salte a la tierra Santa Julia entre tus manos, ven sos a ciegas No hay quien pueda, ganas de guarantee Sube tu bandera, se calla tu bandera Sube tu bandera, se calla tu bandera Sube tu bandera para el reino de Dios Sube tu bandera, se calla tu bandera Sube tu bandera para el reino de Dios Sube tu bandera, se calla tu bandera Sube tu bandera para el reino de Dios Sube tu bandera, se calla tu bandera Sube tu bandera, se calla tu bandera Sube tu bandera, se calla tu bandera